Y bueno gente, dejo el video hasta acá y nos vemos en la próxima. ¿Rush? ¿June? ¿Creía que eso era solo una gran roca muerta? Ah... Entonces es una importante gran roca muerta. ¿Estrin, tú y Tion... Esto puede ser interesante. Me habían dicho que Luke había estado en June, pero nunca me ha hablado de eso. June es peligroso. El lado oscuro es muy fuerte allí, opresivo. Tened muchísimo cuidado. Por supuesto Luke, no te preocupes. ¡Oh! ¡Qué buen nivel que se viene ahora! Bueno, buena gente, disculpen ahora sí. Dije, nos vemos porque bueno... No corté el video anterior, sino que estoy grabando todo seguido. Se me venimos a este nuevo video. Y vamos con la misión de entremedio, entre grupo y grupo. Bueno, como es una misión de entre grupo y grupo de misiones, no nos dejan elegir una fuerza, pero sí nos dejan elegir un arma. Así que yo voy a elegir Franco Tirador, Valle de Tabuki, Granadas... O sea, lo de siempre. Y vamos a comenzar la misión. Maestro Skywalker ha enviado a los Jedi a los lugares con gran actividad de fuerza, con la esperanza de encontrar a los discípulos de Ragnos. Viaja con el maestro Catan hasta el castillo de Arbaider en June para evitar que la secta succione la energía de la fuerza. Genial, parece que hay alguien en casa. Seguro que Luke sabría por dónde empezar. Nos apostaremos ahí abajo, en ese cañón, e intentaremos entrar en el castillo. Bueno, como digas, Kyle. Esta lluvia parece ácida. ¡Rápido cubierto! En fin, consigue llegar al castillo Vast a través de la lluvia ácida. La principal razón por la cual yo quería que ustedes se posicionan en la protección, guarda que ahí viene un forro, es para pasar este nivel por la lluvia ácida. Si usamos la protección no nos hace nada, sino la lluvia ácida nos saca vida. Y de escudo también, así que usamos... Con que tengan nivel 1 ya alcanza, pero bueno. Parece que ha llegado el comité de bienvenida. ¿Qué son esas cosas? Debe de ser algún tipo de soldado diseñado para medios hostiles como este. Cuando vean a estos enemigos que son recontra o lenta, déjenlos que pelee Kyle. Como ven, tienen la misma arma, el mismo rayo que nos tiraba el otro. Hola, Kyle. Como ven, el enemigo ese tiene el mismo rayo que nos tiró el enemigo del nivel anterior. Nada más que Kyle, como es un maestro, puede... Mirá, encima lo podemos recoger. Kyle, como es un maestro... ¡Uy, mirá! Tiene la fuerza re avanzada, entonces puede... Puede devolverle los disparos. Bueno. Si no me gusta dar ayuda a ese chico. En fin, acá hay un punto de escudo. Y acá este nivel es así. Tenemos que ir pasando de refugio en refugio usando la protección. O si no tienen la protección porque eligieron otras fuerzas, la velocidad. No es necesario ni que activen el sable acá. Cuando vean a los enemigos, simplemente escóndanse y que se ocupe de Kyle. Y dale, Kyle arriba. Vamos. ¿Por qué? Porque nosotros... Nosotros les podemos devolver los disparos, pero... Vamos a devolverle uno de cada tres disparos. Y no le vamos a... A pegar al enemigo, vamos a tirar a cualquier lado. La concha de tu madre, me cagué todo, boludo. Pero bueno, si tenemos a Kyle adelante nuestro, nos va a proteger. ¿Están los dos? No, qué boludo, esta no era. Era proteccionante. Recuerden también que si usan la protección, no pueden recargar fuerza. Por lo tanto, si intentan devolver un disparo, se van a quedar sin fuerza enseguida. Acá ya no... Esa diversión, por fin. ¿Qué me decías, Kyle, que era tuyo? Es genial, esta misión me encanta porque... Es una de esas misiones donde vamos codo con codo con Kyle. O sea, es genial el momento de estar con tu maestro y que te ayude en las misiones. Así que pelee por vos, que te proteja de los enemigos que vos todavía no podés matar. No sé, es algo mágico de este juego. A ver, este es mío, este sí es mío. Es más, podemos dejar que Kyle pelee casi todo el nivel. Mira, encima lo mató él. Lo quería matar yo y lo mató él. La verdad que con este nivel sí que te divertís. Dale, loco, no te quedes atrás. Eso sí, tampoco confíen en todo en Kyle porque no nos va a hacer ruir la comida en la boca, viste. El tipo también. Perdón. Cada tanto se va por sus lugares. Así es lo que se le da un poco la gana. Por acá es. Por acá es. Mundo control guarda. Acá es. Yo acá en realidad desactivo el sable para hacerlo más épico. Como Kyle desactiva el sable. Yo lo desactivo, ¿me entiendes? Guarda. Uy, menos mal que estabas al lado mío en el momento justo. Es un grosso este tío. De vuelta a protección. Es bastante lineal. Por ahora el nivel. Bah, todo el juego en sí es lineal. No es casi siempre seguir un solo camino. Pero. Pero este en especial es bastante lineal. Tampoco hace falta que esperen hasta que se les termine el tiempo de la protección. Simplemente. ¿Verdad que voy a tomar un poco de agua? Pues que he hecho mierda. Ahora sí. Este tiempo la verdad. Este les decía. Simplemente pueden llegar a un refugio. Como voy a hacer ahora. Y cuando llegan. Vuelven a apretar el botón para usar la fuerza. Y así lo desactivamos. Y no gastamos ni tiempo ni fuerza al pedo. También traten de no saltar mucho. Porque el salto también gasta fuerza. Guarda. Me olvidé que cuando destruías esto. Estaba como la concha de la lona. Y bueno. Ahora si quieren les puedo mostrar la nueva arma que conseguimos. Creo que antes no la había llegado a usar. Uy. Por acá. Nos venimos por acá. Seguimos de largo. Y ahí nos damos cuenta de que no era por acá. Era por el otro lado. Voy a recargar un poquito de fuerza. Esta. Que también tiene un disparo común. Que es este. Y uno secundario. Que es como un rayo repolenta. Que hace mierda todo. Bien. También cuando usan la protección en el modo primera persona. Se les ve la pantalla un poco verde. Es medio feo. Pero bueno. Es lo que hay. Acá no hay nada. Un poquito de escudo. Viene a Bárbaro. Todo tuyo. Son tres. Mirá. Mató a dos de una. Es sumbroso. Es mi ídolo. Es una lástima que Disney lo haya quitado de la historia oficial. Ahora supuestamente Calcatar nunca existió. Un personaje tan importante para Star Wars. Que de hecho es quien robó los planos de la estrella de la muerte en el episodio 4. Pero bueno. Disney hizo la vista gorda. No, no, no. No existió. Queremos darle más libertad a nuestro guionista. Y bueno. Esperemos que Star Wars 7. Que se viene dentro de muy poco. Esperemos que esté buena. Yo no sé si tenerle fe o no. Pero bueno. Se verá más adelante. Bien. A ver acá que tenemos un poquito más de escudo. Bien. Ya lo tenemos lleno. Estos escudos. Eso sí nos recargan hasta 50. Esto no nos permite recargar hasta 100. Cuando jugamos en Maestro Jedi. Y ahora. Protección, velocidad. Y vamos por acá. No sé si era por acá. Me parece que no. No, de hecho. Le chingué. Me voy a tener que comer un poco la lluvia. Bien, llegué. Era allá entonces. Vamos por acá. Listo. Acá también pueden ir saltando así. Haciendo el bunny hop. Si siguen por allá de largo. Me parece que hay una zona secreta. No estoy seguro. Pero... Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver si hay algo. No. Creo que no hay un carajo. No. No hay nada. ¿Qué boludo? Acá no había que desactivarlo. Acá. Claro. Era... Acá había que seguir en el... No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Pará. Acá. De acuerdo. Primero tenemos que llegar a ese turbo láser y acabar con el bombardero. Muy bien. Consigue ya el castillo Basta atrás de la lluvia ácida. Encuentra el modo de llegar al emplazamiento de la pistola y destruye los bombarderos TIE. Igual acá esperen un poquito. Acá no les va a pasar nada. Pero así. Recuperen la fuerza hasta el 100. Como dije antes, el salto nos gasta fuerza. Es buena idea que tengamos una buena reserva por este momento. Y esto simplemente los ignoran y se meten por acá. Bueno, me chegué tanto. Ah, ah, me caí, me caí, me caí todo. Me caí todo. Decí que me caí todo y apreté la velocidad sin ver. No, no, no. Sálvame, Kael. ¿Ya se murió? Ah, le caí. La concha de la lora. Con el culo en la mano me dejó ese. ¿Ya están todos muertos? ¿Estás seguro? Eso me pasa por no practicar los niveles. Por creerme re groso. Como ya lo jugué 80 veces, digo nada, no va a pasar nada. ¡Bum! De repente un bombardero de esto con tremendo láser. Ah, y usa curación en sí. Nadie cuenta. Bien. Sí, hay alguien, soy yo. Vienes a buscar... A ti. Ese sí es todo tuyo. Tomá, guacho. Vení para acá, forro, le digo. Gracias, Kael. Ahora ven por qué le puse Kael al protagonista de Proyecto Exodus, el juego que estoy desarrollando, ¿no? No, este es mío. No, este es mío. Estos son míos. Vamos a ver, si nos tiramos por acá abajo podemos volver a saltar. Pero no hay nada útil. Por acá. A ver, bien. ¡Opa! Hijo de puta con mis tibos. Y todo, uno menos. No vayan a matar a Kael. No sean boludos. Peleen uno contra uno. Excelente. Qué gusto tener un maestro así. Al vacío. Uy, casi me voy al vacío yo también. Listo. ¿Y estás por ahí? Sí, está por acá. Vamos a ver, pase. Me pica el culo, mira que tengo hormigas en los calzones. Acá me parecía que había alguien, no sé por qué. No, no. ¡Eh, robotito! ¡Tripio negro! Bien, el turbo láser debe estar al otro lado de esta puerta. Está cerrada. Había una sala de máquinas ahí detrás. Espera aquí y dime si consigo abrirla. Bueno, llega a una de las partes más difíciles del nivel. Prepárense, porque viene un enemigo al que nunca nos enfrentamos antes y es bastante jodido. Este sabe usar la fuerza así que tengan mucho cuidado. ¿Ves? Se empieza atacándonos. Cuando les hace el estrangulamiento usen el empujón. Esto directamente, desplístenselo. ¿Me mato? Bien, justo con él. Muy bien, yo les dije que el otro enemigo era jodidísimo. Vieron que no les mentía. Pero bueno, ya casi estamos ahí. Disculpen esa muerte. En fin, son cosas que pasan. En esta guía hay errores como en cualquier otra de mi canal. Vamos a ver si esta vez tengo más suerte. Listo. Llego al primero que nada. Voy a atraerlo hasta acá. Voy a decirle, vení, vení. Porque les explico una cosa. Vamos a dejar que este tipo vengan, ¿no? Veamos lo bueno que eres. Vení. Primero que nada para pelear en un espacio más amplio. Porque la verdad que pelear así es una paja. Vení. Ahora vení. Si acá ustedes tienen el estrangulamiento en nivel 3, lo pueden tirar al vacío directamente. Si no, acá, bueno, por lo menos podemos pelear un poquito mejor. Vamos a ver, ahí no me gustaba. Guarda, guarda que está usando la ira de fuerza. Que es la ira de fuerza. Se convierte en un enemigo invulnerable durante un tiempo. Hasta que se le vaya el pedo líquido que tiene. Ahí está. Ahí volvió a la normalidad, así que. Vení. ¿Cómo matar a este enemigo? Bueno, denle con todo lo que tengan, que se yo. Encima es rapidísimo, hijo de puta. Cuando quiere. Come la... Qué buen sablazo que le di. Y casi me caigo yo también. Ya está, Kyle. Voy a entrar. Voy para allá. Bueno, qué hijo de puta. Ese enemigo tenía los tres estilos de sable. Fuerte, normal y rápido. Por eso de repente cambió de rápido a fuerte y me sorprendió, sinceramente. No me lo esperaba tan hijo de puta. Bueno, mira por acá, ¿no? No, bueno, no por acá venimos. Mira. Qué boludo. Tenía la puerta ahí enfrente. Por acá. Digo. Por. Mira por ahí. Mira por acá. Acá. Acá lo que hacemos es protección. Nos mandamos a la torreta y con esto ya matamos un poco a los cazas. Hola, Kyle. Sí, chabón. Listo. Bien. Ahora sí, tenemos que volver. Todo por abajo. Vamos, volvemos por acá. Pero esta vez nos vamos a ir por otro lado. Vamos a... Bien, antes fuimos por allá. Ahora estamos volviendo por acá. Ahora lo que tenemos que hacer es ir, creo que es por acá. Por esta zona de acá. Y no, no era por acá. No, no. Tenemos que volver a salir. Es un quilombo este nivel. Por acá. Por acá adentro tenemos que venir. Creo. Como ven, por acá ya pasamos. En realidad hubiera sido más fácil tirarse por arriba porque estamos abajo de donde estaban las torreas. Ahora sí tenemos que seguir por acá. Estoy seguro. Esta vez sí que estoy seguro. Al menos hasta acá estoy seguro. Dale que llegamos con este poco de fuerza que nos queda. Perfecto. Pasamos la primera parte del nivel. Llega la parte difícil ahora. La parte jodida. La que me gusta a mí.